La Ronda Dios es un hombre, seducción Rojo de los labios, rival de ojos Unas caricias, seducción Demasiado orgullosa para pedir perdón Ella no es una dama ni tampoco el señor Es el lado salvaje del amor Camina por la noche y la verás Bastante y lejana no la puede explicar Eres como un sueño y me ama Yo soy su nombre, seducción Yo soy su nombre, seducción Yo soy su nombre, seducción Yo soy su nombre, yo soy su nombre Yo soy su nombre, seducción Cho� Yo soy su nombre, seducción Yo soy su nombre, seducción